Bueno, mi nombre es Daniel Rosero, soy ingeniero multimedia y tengo un máster en Data Science, tengo experiencia desarrollando hardware y software, y bueno, pues nada, este proyecto se llama Mascarillas Expresivas, seguro todos hemos tenido algún evento donde hemos tenido contacto social y nos hemos dado cuenta que las mascarillas realmente han complicado básicamente interactuar con las otras personas, es difícil saber quién está hablando, entonces pues nada, este proyecto ataca este problema directamente como propuesta, la idea es agregar LEDs a la mascarilla que reaccionen a tiempo real con el habla de la persona, tengo pensado dos approaches, uno que podría ser intrusivo pero más low cost, que involucraría digamos usar un micrófono de contacto y cosas así, y hay otro que sería usar inteligencia artificial para generar un clasificador de audio y así digamos poder reconocer cuando la persona está riendo y este tipo de expresiones. La parte del desarrollo de la mascarilla se podría solucionar viendo modelos 3D que hay en open source en repositorios y pues entrar en detalle como hacer la modificación para que no resulte tan intrusivo para el usuario y pues digamos afecte la comodidad. Muy bien, bueno, pues mil personas que busc나 que buscamos. ¿Qué más? Perfiles para este proyecto pues personas que tengan conocimiento de electrónica, esto es muy importante, una persona que sepa de modelado paramétrico vendría muy bien para digamos si entramos con este approach, pues si. Una persona que pueda modificar el modelo. ¿Qué más? una persona diseñadora de modas o algo que sabes, o sea, si vamos con el approach de hacer la mascarilla como tal también y esto sería todo